¿Todavía puede? Creo que ahí está nada más manejándose mi pene. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Sexy Time. El día de hoy nos encontramos por jugar uno de los juegos, pues, clásicos, o al menos que ya todo el mundo jugó, menos yo, aunque no lo crean, no he jugado a este juego que se llama Watching Wheels. No, Happy Wheels. Happy Wheels. Yo lo confundo con una canción de John Lennon. Bueno, vemos a Don Ramón ahí en la parte de adentro del carro. No te doy otra nomás, ¿por qué? Y a un fucking nigga. Creo que se va a poner eso. No hice nada y el juego se murió. Lo que dicen que se queden de este juego es que de repente tienen muchos bugs. Ah, muchos bugs boony, ¿no? Watching Wheels. Eh, mira, soy un crack en este juego. Como que caemos en una dimensión desconocida. Y yo no estoy moviendo nada. O sea, ustedes dirán, ah, qué bueno es Luisito Rey, ¿no? Ah, maldita sea, me está retrocediendo este güey. No, ya, aquí ya me morí. Ah, ¿todavía puede? Creo que ahí está nada más manejándose mi pene. Watching Wheels. Aquí vemos. Ayúdenme. Yo me elijo, Santa. Allá vamos, allá vamos. Contra el mundo, Pikachu. ¿Qué pasó allí? Todavía sobrevive Santa Claus, pero... No, mira, pobre Santa de imbécil. Ay, mira, todavía se puede, ¿eh? Beefcake. Estos juegos, ¿quién los crea? ¿Qué mente retorcida? ¿De qué lista de drogas salieron? Mi libro, Luna de Plutón. Watching Wheels. No, 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 no. Todavía creo que puedo. Eh, afuerzas. Oh, maldito viejo de crédito. ¿Por qué el carro me está apoyando? Watching Wheels. Y aquí con mis esclavitos. Para quien no lo sabe, Santa es pederasta. Vamos aquí en el follow suit. Se fue el primero a la chef. Pero todavía, mira, parece como robot. Santa dice, llévenme. Apúrenle, malditos esclavos. Que si no, la Navidad no llega. ¡Vuela, Santa, vuela! Algo va a pasar aquí. Recuperate, Santa. ¿Qué pasó? Puta madre, ya desde el principio maté a mi hijo. Venga, 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 venga. ¡Salto! Me lleva, ya quedé paraplénico. ¿Y aquí me van a hacer? ¡Joder, papá! Watching Wheels. Este está fácil. Ya no. Hijo, veme. Veme. Las drogas. Ahí está, mira, mira, mira. Ahí voy, ahí voy bien. Yo me estoy haciendo el muerto. Ahí ya estoy abajo. Que se lleven al gordo. Mira, el gordo me está cubriendo con su gordura. ¡No me llegó el maldito gordo! Mira, ahí tengo buen lugar. Ahí tengo buen lugar. Tengo posición fetal. Este güey me está oliendo la cola. Ahí está, ahí estoy bien. Ahí estoy bien. Ahí estoy bien. ¡Quedate ahí, quédate ahí! Ahí estoy bien, ahí estoy bien. Todavía puedo, todavía puedo. ¡Ya llévatelos, malditos gordos! ¡No! ¡Pum! Watching Wheels. Ah, el limbo se refiere como a un mundo perdido, donde realmente, sí, literal es un limbo. Y así llamen. Lo clave en el anis. Así es, está difícil. ¡No! A ver, vamos a jugar con Indiana Jones. ¿Qué hace con mi esposo? Salta. No, ni siquiera salta, este güey. Es el peor Indiana Jones. Es el Indiana Jones de Bimp, ¿no? Ah, tirando la cabulera. ¡Ay, malditos! Vamos a ver, el padre no lo hizo también. Vamos a ver la madre soltera, a ver si puede. Mira, mínimo puede. ¡Oh! ¿Ustedes pueden, viejas? ¡Oh, malditas! Eso, eso. ¡Eso, eso! Venga, en esta sí se puede. ¡Maldita! Ahí está. ¡Ah, ok! Es como ir saltando, güey. ¡Malditas! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! No, güey, es mi amor. No sé si nada sin ti. Watching Wills. ¡Órale, maldito gordo! ¡Maldita sea! A ver cómo le explota como sandía. Super Mario 74 y con mis preferidos, el padre e hijo. Eso. Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien, mijo. Eso, así, como debe de ser, eso. Eso. ¡Ay, qué bien, mi rey! ¡Oh! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Este salía mucho en Yoshi Island. ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Súbele! ¡Eso, estrellita! ¿Qué es aquí? ¡No! ¡Uy! Casi va a quedar ahí apretado, este. Me dice que es para allá. ¿Cómo se hace? ¡Sí, me dice que aguanta, aguanta, aguanta! ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡No voy a quedar ahí apretado! ¡Hijo, ya me atoré! ¡Oh! Todavía se puede, güey. ¡Todavía se puede! ¡Ah! Watching Wills. Aquí te voy persiguiendo a todos, güey. Ya les agarramos velocidad. El fucking nigga. Desde el barrio. ¿Qué puedes hacer, hermano? ¡Eso! ¡Que no te importe nada! ¡Se burlaron de ti por ser negro! ¡Oh! ¡Qué desgraciado! ¡Venga, maldito negro! ¡Eso! 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 ¡Recuperate! ¡Eso! ¡Como de que no! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos bien! ¡Maldito negro! ¡Tú lo puedes hacer! ¡No! ¡Recupera! ¡Uh! 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 Bueno, amigos, este fue probando el Watching Wills. No, es Happy Wills. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. He estado viendo los inbox que nos están poniendo los juegos que quieren que juguemos. Algunos que no habíamos jugado aquí en el Sexy Time, a pesar de que ya llevamos tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bye. Watching Wills.